Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Yo les cuento que ando por acá ya trabajando Permítanme, vamos a sudar Bueno, me han llegado a trabajar Ahora necesito comprar aquí en la farmacia Oye, esto es porque está abierto Necesito comprar un corrector de ojeras Hola Ok, necesito un corrector de ojeras Y un... no me acuerdo que más era lo que... Ah, un rimel Un rimel, así que vamos a ver si lo encontramos Hola chicas, bueno ya ha llegado mi trabajo Les cuento que ahorita lo que voy a hacer es Le voy a hacer unas pancakes a la bebé Y voy a utilizar este que es polvo de peanut butter Esta es el polvo Koriak de proteína para hacer los pancakes Le voy a poner estos super seeds Le voy a poner, como ustedes pueden ver, la mitad de una banana Un huevo Y esta es la leche que voy a usar Así es que voy a mezclar todo esto Y ahorita les voy a mostrar cómo queda la mezcla Aquí Primero voy a deshacer No sé qué mitad sarto esta quizás Voy a hacer solo la mitad de la banana Porque pues creo que solo voy a hacer uno o dos pancakes Bueno, los que me salgan Pero no quiero que me salgan muchos Porque pues yo hice que cuando le hago mucho Ya los otros ya no se los calientan Entonces pues Pues yo no chicas A ver Yo machuco la banana con El tenedor Eso se me hace fácil hacerlo Miren, así queda la banana Bien machacadita Esto yo le hacía mucho a Mai Cuando ella estaba pequeña Me acuerdo que lo hacía bastante Ahora le voy a poner la harina Para los pancakes Esta es harina de proteína Creo que lo puse una Estas son las super six Creo que ahí tiene una De estas también le voy a poner poquito La mitad de esto que agarré No se lo voy a poner todo No sé la verdad para qué le ponen Bueno, y le voy a poner este polvito de peanut butter Así quizás, poquito Solo para que le dé como sabor Canela también le voy a poner Le voy a poner canela Voy a poner el huevo A mí me gusta mezclar todo de un solo No mezclo primero lo líquido Después lo seco No, a mí me gusta todo de un solo Canela, miren Le voy a poner esta canelita Ay, ojalá que se esté grabando Para que el sabor resalte Y la leche Ahorita la nena está dormida Será mucha leche tú Vean, miren, ahí está Ahí le voy a ir agregando leche De a poquito Y aquí sí me van a salir más de un pancake Vamos a hacer los pancakes Le voy a poner aceite de aguacate Ahí está Y así quedó la mezcla, miren Miren qué bonita Ojalá que estos pancakes me queden fluffy Porque si no Qué chafo Voy a agarrar Esta Quizás voy a agarrar esta medida Y de esta medida se los voy a ir haciendo Ok, señora bonita, miren Así Ay, no Ya hice el reguero Vamos a tratar Que me quede Es que no veo Creo que me caben cuatro Si lo sé poner I love mini pancakes No, ese me quedó chueco como huevo Pero bueno, ahí están Vamos a ver cómo me quedan No importa cómo se ven Lo que importa es cómo saben Estoy ando preparando acá el lunch a la bebé Miren, esto va a comer Un brunch Buen provecho A ver qué agarra primero Los pancakes Bueno, ya se los está comiendo Le puse banana también Porque esa banana como quiera Se va a cocinar Si no se la comen Y ahora te voy a calentar yo también mi comida Porque tengo hambre Pues En esas andamos En esas andamos por acá Ya está calientito Días atrás había estado súper frío Súper frío Pero ya está bien todo Está mi comida Así que buen provecho Bueno, voy a preparar mi agua Voy a preparar mi agua del día Ya me bañé Ando Ahorita nos vamos a ir a arreglar Nos vamos a ir a dar una manita de gato Porque voy a llevar a los niños a Chick-fil-A Hoy Durante el rodeo Durante la temporada de rodeo Si van como de cowboys Les dan un meal gratis a ellos Entonces Todos los sabados Entonces hoy les voy a llevar Y ellos no saben Y yo les voy a arreglar a ver si parecen cowboys Porque no tienen ropa de cowboys Pero Vamos a hacer el intento Miren Angel ya me dobló Las mantitas Tenía que doblar esas mantitas Pero Angel ya me las dobló Entonces lo que voy a hacer Como les digo Me voy a preparar mi agua Y Voy a ver si ordeno aquí la cocinita rapidito Y después nos vamos a comenzar a preparar Para irnos a A comprar el lunch Esto sí Te lo haré así Y no tiene Mucha ¿Ahí hasta no sale? ¡Ya voy! También que tenemos que ir asados Porque no hemos comprado Aguas Ah Y con esta no voy a hacer el Boom Ok Bueno Les cuento que Me voy a hacer El de ese que les dije Ando perdida ya yo Como las cabritas de Heidi Tengo que hacer Esto Tengo que hacer La comida de los niños No les he hecho desayuno Tengo que hacerle desayuno Tengo que hacerle desayuno Pero antes me voy a hacer Yo bien Y con esto Ay No sé No sé ni qué ando haciendo Hoy me siento como O sea como que todavía No puedo abarcar el día Me voy a hacer aquí Acá me lo voy a hacer Tengo que ir a peinar Como ustedes pueden ver Ando bien despeinada Tengo que hacer muchísimas cosas Ya vino mi sobrina Miren le pongo A la mitad de este vasito de agua Que es como Que será Unas Ocho Seis Ocho onzas De agua Le pongo un scoop De mi blend De mi bloom Que la verdad Eso me ayuda La verdad Para no sentirme tan inflamada Y a la hora de ir al baño Me ayuda Si me ayuda Y Miren A mezclar Tengo que también contestar Unos correos Que tengo De Shein Hey guys Esos son mis días Acá en la casa Días de la parada Y para abajo También tenemos que ir a Sam's A comprar agua Que les decía Que quiero ver cuánto vale El DC para El oasis Para comprar un oasis Y estarlo Poniendo de las botellas Grandes de agua Porque las botellitas Siento que Es muy cara Pero vamos a ver También me quiero arreglar Les quiero mostrar Lo que compré Tengo que hacer un montón de cosas Pero lo que no voy a hacer Es terminar de hacer esto E ir a traerle a los niños Hablo de comer Ahí está Y esto me voy a desayunar Me voy a hacer un cafecito Y ya Estas dos cosas Agüita y el lú Ok Ahora voy a ver Que hago de desayuno Y el pancake Y el pancake Ahorita que herva Le voy a poner La granela Bueno aquí está Eso es lo que voy a hacer ahorita Y después Ya que haya hecho esto Lo que voy a hacer Es me voy a ir a arreglar Miren esto fue lo que compré ayer Compré este Rimmel Que anda Yo lo he visto bastante Acá En redes sociales Y Pues vamos a ver Qué tal Qué tan cierto es Qué tan mentira es You know Ok Se ve súper bonito Se ve bonito Panorama de L'Oreal A ver Y según Que te deja las pestañas Increíbles Miren Uy niña Esto no Esto es café No puede ser No puede ser No puede ser Brown Es café amiga Bueno Miren 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 Ay no Solo a mí me pasa Y ahora Cómo lo cambio Si lo rompí todo No puedo creer Miren Miren Qué cólera Bueno ni modo Voy a tener que comprar otro Porque este es café Miren 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 Bueno Y miren Me compré este también Que este es un corrector Porque no había el corrector Que yo utilizo No tenían Entonces me estuve comprando este Vamos a ver si este sí es el color Que tiene que ser Qué cólera Miren Me estoy comprando este Pero ya cuando Cuando ya me haga el skin care Vamos a ver si es el color Que tenía que ser O no No puedo creer que este lo da De café Qué cólera Pero bueno Ni sé cuánto vale Porque ya me mojé Le voy a poner Unas dos o tres cucharaditas De abeja Y después Le vamos a poner A abrir la ropa Dile a Mike Que ya va a estar la comida Por favor No Mientras tanto Hasta la leche Voy a aspirar Para que esté limpio Porque los niños Andan descalzos Mira Whispers in my head What you gonna do ¿Qué va a hacer? No necesidad de elegir No necesidad de elegir No necesidad de elegir Sinucrán Sinucrán No necesidad de elegir Al menos You know what they say Don't break up about what you have Be careful and be humble Otherwise you should be ready to stumble You know what they say ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué no hay que vivir sin confianza? Keep work on your way Don't look back No, 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 no Even when you fall Don't look back No, 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 no No, 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 no Mind you intro Imaginito todo un accidente, ahorita No accidente grave, sino un accidente Del baño, entonces necesito Ay, arreglar eso ¿Saben que tenía tantas cosas planeadas en mi mente de hacer hoy? Pero cuando siento que los niños se van a enfermar Porque están enfermos aquí Ayer vomitó Ayer vomitó, estábamos en el columpio Estaba columpiando y vomitó Y me quedé con eso Como con miedita de darle de comer en la noche Como con el pensamiento Que se iba a enfermar Gracias a Dios, solo vomitó Vomitó así como lechita Y ahorita Tuvo otro accidente Pero por la parte de atrás Y a él nunca le pasó O sea, desde que él está entrenado Para ir al baño, nunca le ha pasado eso Entonces estoy como un poquito Preocupada de que se vaya a enfermar Porque pues, claramente no queremos que los niños Se enfermen Pero pues nada, ojalá que no se vaya a enfermar Como les digo, tenía muchas cosas Planeadas para hoy, grabarles un video Tengo un video ahí que les hemos grabado Pero no, mejor voy a ser pendiente ahí de él Solo voy a tratar de doblar ese robo Porque hay dos canales de ropas limpias Por doblar, vamos a ver que tanto Sale para hoy, hasta el hambre se me fue Ya me había dado hambre, pero hasta el hambre Ya se me quitó Oh no Lavé esta del azúcar Porque está bien sucia La de esta del azúcar Está sucia ¿Es que se sabe todo? No, no la pueden, no la pueden quitar la bolsa Tiene bolsa Tiene bolsa Tiene bolsa Tiene bolsa ¡Suscríbete!